Ahora le proponemos ir viendo algunas placas como para graficar el resultado de las elecciones del último domingo que llevaron. Vamos a ver ya la primera de las placas a la fórmula Capitanich Analia Rach Quiroga con ese por ciento de votos. El 49,32 por ciento que determina un número que tal vez no era el esperado por Jorge Milton Capitanich. Y en la misma noche del domingo cuando aún manejaban cifras posibles pues restaba el tener el total de las mesas escrutadas. Lo decían, lo expresaba, decíamos la senadora María Inés Pilati Vergara quien casi con un dejo de amargura expresaba que si hubiese existido mayor unidad el triunfo hubiese sido contundente. Obviamente que este número de 49,32 por ciento le dio la holgura necesaria a Capitanich como para alzarse una vez más con el premio mayor. El primer puesto en el podio, pero obviamente que si era mayor la cantidad o el por ciento de votos y también la diferencia con el segundo podría incluir a más legisladores en la renovación que también se dio de la legislatura provincial. 49,32 no es de los mayores números obtenidos por Jorge Milton Capitanich como lo vamos a ver en un momento en otras placas. El segundo fue Karim Peche o la segunda fórmula más votada, Karim Peche, Roy Abelardo Nikich con el 31,40 por ciento. Este por ciento de votos en la provincia podría denominarse como el promedio histórico que la Unión Cívica Radical obtiene desde 1983 en adelante, aunque obviamente y también lo vamos a ver en otras placas posteriores, hay circunstancias o hubieron circunstancias o elecciones o candidaturas que obtuvieron un por ciento menor. Pero este 31,40 por ciento de Karim Peche y Roy Nikich, que era la placa anterior que estábamos viendo, le da un margen como para que no sea tan fuerte la derrota. Ya volveremos sobre ese tema. Y esta tercera placa, 13,84 para el Frente Integrador, encabezado, ideado, creado, parido podría decirse por Juan Carlos Basilev Ivanov. Un hombre político que tiene antecedentes en cargos electivos en el interior de la provincia, en la legislatura de nuestro Chaco, y dos veces vicegobernador, y en un periodo en el que el entonces gobernador Jorge Milton Capitanich fue a la jefatura de Gabinete de Buenos Aires, se desempeñó como gobernador de la provincia, y ahí es donde se entró una campaña que no contó con muchos medios económicos, eso está claro, que fue hecho a pulmón, pero que a diferencia del radicalismo, por ejemplo, tuvo un tema fundamental que caló hondo en la población, en el electorado, como es el de la seguridad y el orden, que prometía imponer en la provincia si es que era electo, y que de alguna manera, creemos, y obviamente es una opinión, le sacó votos a una unión cívica radical que no encontró precisamente el tema de campaña. Tenía varios, o quería presuntamente abarcar toda la realidad, o mucha parte de la realidad de la provincia, y era como un campo de estudio o un campo de exploración muy amplio, le faltó el acotamiento necesario, que supo conseguirlo Juan Carlos Basilev Ivanov, fundamentalmente aquí en la ciudad capital, donde hizo una extraordinaria elección y consiguió este 13,84%. Y decimos extraordinaria elección porque es la primera vez que compite con una nueva fuerza y consigue este casi 14% y la inclusión y la elección de dos diputados provinciales. Tal vez no se tenga dimensión de lo significativo del logro, salvo que uno pueda de alguna manera compararlo con otras elecciones. Y para encontrar una tercera fuerza, como se constituyó el domingo anterior con su frente integrador en elecciones en la provincia, tenemos que remontarnos a 1995, porque en ese año ganó la gobernación de la provincia, Ángel Rosas, segundo quedó el Partido Justicialista, y en tercer lugar Acción Chaqueña. Desde el 95 hasta ahora, ninguna fuerza política logró un tercer puesto o un tercer lugar que superase el 2% de los votos. Reiteramos, desde 1995 hasta el domingo anterior, en todas las elecciones generales que se realizaron, ninguna fuerza política consiguió un tercer puesto que superase el 2% de los votos. Y en este caso, el frente integrador con Juan Carlos Basilev Ivanov, no solamente consiguió el 14, sino la inclusión de dos diputados que junto con Aurelio Díaz, de alguna manera estorbará, si se nos permite el término, a la hegemonía de las dos fuerzas tradicionales, léase PJ y Unión Cívica Radical. Quedará por determinar si el frente integrador puede considerarse como una tercera fuerza, como en su momento se constituyó Acción Chaqueña en 1991, por ejemplo, teniendo en cuenta o atendiendo que la matriz de Juan Carlos Basilev Ivanov, de pensamiento, de acción, de cargos selectivos conseguidos, está dentro del peronismo. Pero, de alguna manera, con dos diputados ya se convierte en una alternativa de negociación para las propuestas, para los proyectos que puedan presentarse en la legislatura de la provincia. Como para tener en cuenta esta definición, primero, esta intención de ganar, un elemento fundamental en cualquier político, el deseo de ganar la ansia o las ansias de poder, que bien entendido, significará de lograrlo poder ayudar a la comunidad o llevar adelante los planes de gobierno que tengan.